Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 17 de mayo y la iglesia celebra a San Pascual Bailón Le pusieron por nombre Pascual por haber nacido el día de Pascual Nació en Torre Hermosa, Aragón, España Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna Desde los 7 años hasta los 24 por 17 años fue pastor de ovejas Después por 28 años será hermano religioso franciscano Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía Decía el dueño de la finca en la cual trabajaba como pastor Que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir Algún día entre semana a la Santa Misa Desde los campos donde cuidaba a las ovejas de su amo Alcanzaba a ver la torre del pueblo Y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento En estos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia el sacerdote en la misa Se diera un toque de campanas Cuando el pastor Pascual oía la campana Se arrodillaba allá en su campo Mirando hacia el templo Y adoraba a Jesús presente en la Santa Hostia Un día otros pastores le oyeron gritar Ahí viene, allí está Y cayó de rodillas Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia De niño siendo pastor ya hacía sus mortificaciones A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso en los franciscanos Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción Pues apenas había aprendido a leer Y el único libro que leía era el Devocionario El cual llevaba siempre mientras pastoreaba Sus ovejas Allí le encantaba leer precisamente las oraciones A Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen Como religioso franciscano Sus oficios fueron siempre los más humildes Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible Y trataba de demostrar de muchas maneras Su gran amor a Jesús y a María Era humilde pero fuerte Los superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes Un día un hereje le preguntó ¿Dónde está Dios? Él le respondió Dios está en el cielo Y el otro se fue Pero enseguida el santo fray le se puso a pensar Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia en la Eucaristía Me habría matado y sería mártir Pero no fui digno de su honor Hablaba poco Pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía Se sentía inspirado por el Espíritu Santo Y hablaba hermosamente Sus últimas muestras de amor Nació en Pascua de Pentecostés Y murió en la fiesta de Pentecostés Cuando estaba moribundo en aquel día de Pentecostés Oyó una campana y preguntó ¿De qué se trata? Es que están en la elevación de la Santa Misa Ah, qué hermoso momento Y quedó muerto plácidamente Después durante su funeral Tenían el ataúd descubierto Y en el momento de la elevación de la Santa Hostia Los presentes vieron con admiración que se abría Y cerraba dos veces sus ojos Hasta su cadáver quería adorar a Cristo Eucaristía San Pascual Bailón Consíguenos del buen Dios un inmenso amor Por la Santa Eucaristía Un fervor muy grande en nuestras visitas al Santísimo Y una gran estimación por la Misa Bailón CumTA de parkour Otro Estén Estén Gracias por ver el video